A veces quisiera borrarte Sin dejar una copia en el cel Que me da por recordarte Te quiero volver a leer A veces quisiera ser como tú Que deja todo así Deja de sentir Eres capaz de borrarme Sin dejar una copia en el cel Ya borré tu número telefónico Pero de memoria me lo sé Y a mí que siempre se me olvida tú Pero de tu nombre no me olvide Y aunque para ti fue poco Para mí fue mucho Me vuelve el coco Pensándote mucho Y aunque para ti fue poco Para mí fue mucho Me vuelo el coco Pensándote A veces quisiera borrarte Sin dejar una copia en el cel Que me da por recordarte Que te quiero volver a leer A veces quisiera ser como tú Que deja todo así Deja de sentir Eres capaz de borrarme Sin dejar una copia en el cel Si se me escapara una llamada Que por la noche me hace falta Como eso que no siente nada Como que no Como que no Si se me escapara una llamada Que por la noche me hace falta Como eso que ella no me extraña Como que no Como que no Baby eso empezó Cuando tú me sonreíste Tanto te quise Pensé que se me olvidó Quérame a mí Me duele no estar a tu lado Tú sabes bien que te extraño Y no quiero dejarte ir A veces quisiera borrarte Sin dejar una copia en el cel Que me da por recordarte Que te quiero volver a leer A veces quisiera ser como tú Que deja todo así Deja de sentir Eres capaz de borrarme Sin dejar una copia en el cel Katie Angel Katie Angel